Música Amigos de UN24, iniciamos lunes 27 de mayo y nos encontramos en la recta final de la universiada y estoy acompañado por nada más y nada menos que Goretti Bravo, Goretti ¿cómo estás el día de hoy? Muy contenta Axel, efectivamente ya estamos en la recta final de la universiada 2024, una universidad histórica porque fue la primera que se hace en nuestro estado y bueno, creo que hubo bastantes aprendizajes, emociones vivimos al filo de la butaca en muchas de las disciplinas y en muchos de los partidos así que efectivamente estamos muy emocionados de retomar y bueno, prácticamente despidiendo ya esta universiada Sin duda alguna, creo que una universiada que se está escribiendo con letras de oro porque queda el día de hoy y pues la verdad es que ha cumplido con las expectativas, el nivel deportivo que han mostrado los atletas es muy bueno y han entregado la garra como dirían allá en el norte Así es, solo basta recordar un poco quienes fueron nuestras invitadas del programa anterior por ahí teníamos a Axel y a Jocelyn, nuestras ganadoras de la medalla de bronce en badminton que nos platicaron mucho cómo fue toda la preparación, lo que hubo detrás, aquellas universidades con las que se sentían por ahí tensas La UDG, miren, tenemos algo personal en badminton con Natsiri y Jocelyn seguramente la siguiente generación regresará para hacer lo suyo en este deporte Y de igual forma, contamos con la compañía de Oscar Rodríguez, compañero de UANL Deportes que sin duda vino aquí a encender un poquito la mechita, ¿no? a hacer una que otra apuesta y soltar unos buenos datos sobre por qué los del norte pues están teniendo cierta economía sobre los de aquí Así es, y bueno, ¿qué te parece si recordamos justamente esta apuesta que se hizo con nuestro amigo Oscar de UANL Deportes? Claro que se van a conocer como López Mateos, que ahí van a estar corriendo nuestros chicos y de una vez, Oscar, ¿qué se juega? ¿Quién gana? ¿Entre gados? Ah, caray ¿Entre Roberto y tu competidor de tigres? Bueno, pues ahí... ¿Qué es esa apuesta? Pues, ¿qué te gusta? ¿Una playera? ¿Una playera de gallos y una de tigres? Órale, sí, 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 me late que podamos hacer eso Que se selle, que se selle aquí en cada dos, que esta sea la apuesta Gente de producción y gente en audiencia está viendo Muy bien Aquí, yo estoy apostando, Roberto Voy por ti, ¿eh? Ahí vemos cómo estuvo la apuesta entre Oscar y Axel que justamente ya estaban pidiendo por ahí que hubiera este saborcito en el programa ¿Y qué creen? Lo prometido es deuda Porque efectivamente nuestro gallo se llevó la medalla de bronce Hizo una excelente participación en los 3.000 metros en atletismo Así que tenemos un mensaje muy especial Y amigos de Deportes UNL, ya estamos de regreso Y aquí vemos a mi compañero Oscar que está mostrando una playera de la Universidad Autónoma de Nuevo León Porque por ahí me enteré que estuviste invitado en el programa de aquí de la UATV Donde hablan, obviamente, de todo lo que acontece en la Universidad Nacional Hiciste una apuesta con nuestro compañero y buen amigo Axel Tejeda A quien le mandamos un saludo Y platícanos un poco porque acá mi hermano perdió Entonces, vas a pagar tu apuesta Sí, aquí vengo a cumplir con las apuestas Caballeros, venimos a entregar la playera que se había apostado en el programa de la UATV Y es que Axel me dijo, me apostó en vivo y en directo A ver quién llegaba más alto en el podio Él tenía la confianza de su gallo Y bueno, no decepcionó Y yo tenía que ir con una fe ciega Porque no sabía ni qué participante teníamos No sabía la modalidad, pero yo confiaba en los atletas de la ONL Pero me la quedaron debiendo Y vamos a entregar la playera más adelante Para que Axel la utilice y se quede con ella de aquí en adelante Así es, y fue el atleta Roberto Márquez En la disciplina de atletismo En 3.000 metros en obstáculos Entonces, que se llevó a cabo el día de ayer, domingo A las 10 de la mañana fue esta competencia Y pues bueno, la Universidad Autónoma de Aguascalientes Logra esta medalla de bronce Y pues bueno, la Universidad Autónoma de Nuevo León No figuró en esta modalidad Y le toca pagar a mi buen amigo Oscar Rodríguez Sí, aquí estamos para cumplir Y pues bueno, ellos sí se quedan con el bronce Nosotros no estuvimos ni en el podio Entonces aquí estamos, aquí estamos para pagar la apuesta Excelente Pues bueno, un saludo a nuestro buen hermano y amigo Axel Tejeda Y pues bueno, aquí te vamos a dejar la jersey, la playera Qué hermosas palabras, ¿no? Estoy lleno de orgullo Con que así se siente ganar una medalla en la universidad, ¿no? Así es Y bueno, es por eso que estamos muy emocionados Porque aquí está lo prometido es deuda Tenemos la playera oficial de radio y televisión universitaria De la Universidad Autónoma de Nuevo León Con quienes estamos muy contentos de que se hayan sentido como en casa En esta universidad Participando también en conjunto con el equipo de UN24 Por ahí lo podemos mostrar Y bueno, Oscar lo dijo Él iba con fe ciega Pero nosotros sabíamos lo que teníamos Y bueno, aquí más adelante justamente vamos a estar con Roberto, ¿verdad? Me voy a imaginar que está aquí Oscar Compañero, amigo Oscar, aquí yo te estoy abrazando Y lo prometido es deuda y muy bien Y Roberto, yo sé que ya estás aquí en el estudio Así que cuando entres te voy a plantar un abrazo Porque esto es gracias a ti, ¿eh? ¿Cómo ves? No, estamos emocionadísimos Muchísimas gracias compañeros Un excelente trabajo también para ustedes Claro, muchas gracias Y ahora vamos a mostrar lo que fue Roberto, ¿no? En las competencias Miren nada más, o sea En la disciplina de atletismo Sin duda alguna Un orgullo gallo Uno de los pilares fuertes que tiene la universidad En cuanto a deporte se trata, Goretti Así es No apostamos en vano Porque sabíamos lo que teníamos Y justamente Obteniendo esta medalla de bronce Que es un orgullo Para nuestra casa Bueno, tenemos justamente aquí con nosotros A Roberto Márquez Que nos va a platicar ¿Cómo fue todo el proceso de ganar esta medalla? ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, gracias ¿Y ustedes qué tal? Muy emocionados Mira, ganamos una apuesta gracias a ti Sabíamos lo que teníamos Esa playa tiene que estar en el medallero sí o sí, ¿eh? La verdad Así es, Roberto Platícanos ¿Cómo fue la experiencia en esta universidad 2024? Pues fue muy buena Un poco diferente a las universidades pasadas Ya que los dos años pasados Fueron en lugares muy lejanos de aquí de Aguascalientes Desde el 2022 que fue en Ciudad Juárez Y el año pasado en Hermosillo, Sonora Pues son lugares bastante lejos de aquí Y pues ahora que tocara en casa con mi gente Y todo también fue un honor, ¿no? Correr aquí con las porras de todas las personas Que me conocen Portando los colores y el uniforme de la autónoma Y pues sí fue un poco diferente También más Pues con más confianza, más fuerza Que me dio el poder competir Y pues estando aquí en mi propia casa Así es Lo platicábamos con otros de tus compañeros De las elecciones de la universidad Que justamente Anímicamente ayudaba mucho tener a tu gente Y por ahí para nuestros amigos de radio Tenemos imágenes de cómo se desarrolló esta competencia Fue el calentamiento, ¿verdad? Sí, algunas de las imágenes que tienen Y es el calentamiento de antes de la competencia También un día antes participé en la prueba de 1500 Que esa pues siempre la tomo Como para quitar el nervio Para aflojar las piernas Siempre así le llamo Ya que mi prueba principal pues son los obstáculos En los 1500 tuve aún así un sexto lugar Siento que fue también rescatable Y bueno, pues que me dejó con las piernas listas Para los obstáculos Ok Igual, Roberto, yo quisiera preguntarte ¿Cómo viste el nivel de los competidores De las otras universidades? Sí, pues este nivel siempre se ha competido Y ha estado muy reñido O sea, hablando de la Universidad Nacional Como les comentaba en otras entrevistas Pues es un puente que nos ayuda De lo juvenil a primera fuerza O lo élite Donde es muy importante Considero yo al nivel universitario Porque pues es lo que te ayuda Y no te deja como estancado Entonces este es como un puentecito Que te ayuda ya a seguirle dando seguimiento Y seguir en el proceso Y pues volviendo al nivel Lo considero es muy bueno Corrimos competidores pues ya con Con renombre Con medallas Muchos ya campeones nacionales Medistas nacionales También por las edades y todo Pues no hay que mencionar algunos nombres ¿No? Christopher Mike Que fue el oro También un atleta muy reconocido Ahí de Ciudad de México César Morales de San Luis Ahorita que decían de la apuesta Este Juan Chía También fue de la UAN Y pues hay varios competidores Entre de 6 a 10 Que pues todos con un renombre muy bueno Y que pues por mencionar todos Ya desde el hecho En que estar en una etapa nacional De universidad Pues ya es un logro muy grande Y justamente bueno Tenemos en pantalla imágenes De cómo fue ya La competencia del domingo Por ahí bueno Como bien lo mencionas Ya te habías enfrentado A estos competidores En otras universidades Por ahí sabemos Que con la plata Con César Siempre están bastante a la par Pero como tal ¿Cómo viviste esta competencia de domingo? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué momentos sentiste Que fueron los más complicados Para ti quizás? Sí pues como bien mencionaste César Pues siempre hemos sido Pues ahí la rivalidad ¿No? Rivalidad amiga Que somos de la misma categoría Tenemos la misma edad Y pues tanto aquí como en Conade Siempre nos estamos topando A veces que le toca a él A veces a mí Esta vez pues le tocó Llegar al adelantito de mí Y pues está muy bien Es parte de nuestro proceso De nuestro crecimiento Y aquí pues como pueden ver Yo creo lo que más me costó Bueno como me senté en casa Pues yo me senté muy bien Me senté muy fuerte Con las porras y todo Y pues me puse adelante En estas competencias A veces es muy táctico No es tanto para salir a correr Tan rápido Entonces hay veces Que muchos no quieren ponerse adelante Pues por ese midito ¿No? Entonces dije pues Yo me aviento la chamba Jalé de los tres kilómetros Yo creo dos Fueron tres partes Dos tercios partes De la carrera Y ya después de que Pues ahí estratégicamente Decidieron dar el jalón Este de May y César Me costó ya un poquito El poder mantenerlo Y ya también soy muy reconocido Por los cierres que doy Pero ya al momento En que lo quise dar Pues ya no me alcanzó Para alcanzar la plata Es curioso lo que dices Que ya eres reconocido Porque justamente Mi siguiente pregunta Iba por ahí Sabemos que tienes Una trayectoria muy importante Que eres uno de los prospectos A nivel nacional Para representar al país En futuros Juegos Olímpicos Eso habla muy bien Y aquí tu medallero Te delata un poquito ¿Cómo crees que Los otros competidores Te perciben a ti? ¿Como un rival a vencer? ¿O como una motivación A seguir trabajando más duro? ¿Y cómo tú trabajas En base a eso? Pues es buena pregunta La que haces Nunca me la había yo Yo planteado de esa forma Pues no sé Cómo pudieran verlo Los demás, ¿no? En un punto Pues sí nos gustaría Que nos vieran como con miedo O que sí Yo supongo que como todo Todos nos tenemos respeto Porque a veces Pues algunos tenemos Muy buenas carreras A veces no tanto Entonces pues el respeto Yo supongo que es indispensable Para cada uno de nosotros También me gustaría Que me vieran como motivación Que pues es por una de las cosas Que hago Y que practico el atletismo O sea, no solamente por mí Sino que poder motivar A otras personas Ya sea a iniciar en el deporte O a seguir echándole ganas A veces pues uno que otro mensajillo O algunas palabras Que me dicen competidores Que les da gusto verme O que quieren correr como yo O que los motivo Entonces pues todo eso también Siento que es muy bueno Y pues por mi parte Me motiva también A echarle más ganas Sí, me imagino que sí O sea, que te califique Como un prospecto A unos Juegos Olímpicos El orgullo que debe ser Para ti, para tu familia Y para la institución Que un orgullo gallo Este ahí peleando Pues una medita de oro Ahora en Juegos Olímpicos La verdad que es muy, muy bueno Y esperemos que por ahí vaya Que sigas así Y que no solo aquí en la universidad Te empiecen a ver con ese renombre Sino ya a nivel mundial Y justamente, miren Hablando de un personaje destacado Dentro del atletismo también Y de los medios deportivos Hoy nos acompaña como nuestro conductor invitado Iván Hernández Bienvenido Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido esta universidad? Con mucha intensidad Fíjate que es una competencia muy ardua Son tres semanas de mucha actividad En Aguascalientes Donde de todos los deportes podemos ver Y ya cerramos hoy con algunas disciplinas El atletismo, la gimnasia, el tenis de mesa Y también el kickboxing Que son parte de los cierres de estas competencias Pero sí ha sido una actividad muy intensa Desde las 7 de la mañana que inician las competencias Hasta las 8 o 9 de la noche Que van cerrando las actividades Así es Bien sabemos que has llevado una cobertura Prácticamente completa de esta universidad Pero también sabemos que eres un orgullo gallo Que también vivió unas universidades ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva Como ex gallo y ex seleccionado de nuestra universidad? Yo creo que los tiempos han cambiado Son diferentes Hace casi ya de 20 años Que me tocó a mí ser parte de una universidad La última que hice Allá en Baja California Son aspectos totalmente diferentes Yo creo que tanto el nivel competitivo Como la forma de vivirlo Son parte de los procesos que se están dando Y más hacerlo aquí en Aguascalientes Es la primera vez que se organiza un evento así Lo vivió Roberto aquí en Aguascalientes Lo ha vivido allá en Sonora también Cuando participó Yo creo que es parte de una experiencia Donde se conjugan muchas cosas Desde el atleta que va a participar Este, dando todo Hasta los papás, los entrenadores Que participan en este evento Ayer precisamente en el kitboxing Estaba viendo como una competidora Terminaba de su competencia Y llegaba a su lugar Se puso los audífonos Y empezó a agarrar un cuaderno de contabilidad Para hacer las tareas Entonces, a veces Algo de diferencia Yo creo, no sé Roberto Como lo veas tú Pero yo creo que a veces También los maestros pueden influir Todavía hay algunos maestros Que no creen en el deporte Y que te dicen Pues váyase y a ver cómo le hace En mi tiempo me pasó muchas cosas de ese tipo Pero yo creo que también Es parte de una formación Como atleta que ver el deporte Es importante los papás también Que participan Las chicas del TEC de Monterrey Trajeron sus papás Estuvieron aquí Muchos vinieron a las finales Entonces es parte importante De una formación integral Donde el atleta El deportista El entrenador Los papás y las instituciones Forman parte de esto Que va a crear Un deportista estudiante Que al final de cuentas Se va a hacer un profesional Que va a tener un todo En su conjunto Así es Y bueno como bien lo mencionas Aquí tenemos un ejemplo De un deportista Y estudiante Y bueno Agradecemos enormemente Que estés con nosotros Roberto Eres un orgullo para nosotros Mira ya ahí está la prueba Una apuesta que hicimos Sabíamos que no nos equivocábamos Y bueno Agradecerte ¿Qué viene para ti? Pues agradecerles también Por la invitación ¿Qué viene para mí? Pues Seguir trabajando Entrenando muy duro Ahora sí que no hay descanso Ayer competí otra vez Seguir entrenando hoy Porque en dos semanas Dos semanas y media Vienen los nacionales con ADE Viene ahí la revancha Contra los mismos Que ya competí Entonces ahí sí vamos A buscar también De subir lo que se logró Ayer Y para finales de mes Competir en el nacional De primera fuerza Con los Pues ya con los mejores Atletas de todo México A nivel En libre Donde voy rankeado En cuarto lugar Y pues a ver Qué podemos lograr ahí Impresionante Así que ya lo oyeron señores Roberto Un orgullo gallo Y que sin duda alguna Yo volvería a apostar por ti Que las medias lo delaten Así que vamos a un pequeño corte Y ya volvemos Porque esto es UN24 No se mueva Y continuamos aquí en UN24 Y como es costumbre en el programa Siempre agrandamos a nuestros invitados Y tenemos la fortuna De tener a Sara Mercedes Ex-Gaya Docente de esta universidad Y que nos va a platicar todo Acerca también del atletismo Bienvenida Hola muchas gracias Buenas tardes Y muchas gracias por la invitación No, no, al contrario Gracias por venir Porque para la gente que no sabe Sara es cinco veces Campeona de las universidades nacionales Representando a los gallos Sí Sara, ¿qué sientes Al ver esta evolución Que ha tenido la universidad Y por ejemplo Hace unos momentitos Que teníamos a Roberto aquí Y que él también nos representó En la misma categoría En la que tú Te coronaste cinco veces Sí Bueno, yo participé Cinco años seguidos Fui cinco veces Campeona nacional Por la Universidad Autónoma De Aguascalientes En la prueba de 3.000 metros O los 3.000 con obstáculos Y bueno, también llegué a ganar Segundos lugares En la prueba de 5.000 metros Que fue las pruebas Que siempre me dediqué 5.000 y 3.000 Con obstáculos Y pues bueno Ya fue hace también Ya bastantes años Ya tengo 10 años De egresada de aquí Fui de la primera generación De la licenciatura En cultura física y deportes De la primera generación Wow Y que ahora sabemos Que estás también de vuelta Pero ahora En el papel de docente Y que bueno Por ahí estás formando A esos futuros gallos Que también Harán que el deporte Sea pieza fundamental Para la sociedad Y hablando un poco De esta formación Y un poco Abogando a tu análisis ¿Cómo viviste Esta universidad A 2024? ¿Qué nos puedes decir Acerca de cómo se desarrolló El atletismo Durante este fin de semana? Este bueno Yo casi no tuve La fortuna de participar De asistir al atletismo Sí, bueno Es mi pasión Entonces fuimos A ver Fuimos a echar porras A los de aquí del estado Sobre todo ¿Verdad? Y bueno Yo lo viví más Como más de lejos Más hasta la pantalla Dando clases Continué dando clases Este Pero creo que La universidad Es una muy buena oportunidad Para que el deporte Crezca en Aguascalientes O sea El hecho de Generar a lo mejor En cierta manera Instalaciones De ver Esos talentos Que van surgiendo Que a veces Este no se motivan Porque no pasan De cierta Este De cierto No sé De cierto nivel Y eso El hecho de ya estar En una universidad Y participar Y ser de Aguascalientes A lo mejor Eso también Nos va creando a nosotros Como gente Que estamos más alrededor Del deporte ya Generar conciencia En que Pues hay talento Claro Hay que hay mucho talento Y que ellos también Se vayan motivando A practicarlo Con entusiasmo ¿No? Sí Así es Justo Esta parte es fundamental El estar frente A otras universidades Y lo vimos en casi Todos los deportes Iván no me dejará mentir El nivel de muchos De los representantes De otros estados Pues era bastante Grande Era importante Entonces En tu perspectiva Iván ¿Cómo viste El nivel De las otras universidades? Yo creo que es Muy bueno Principalmente Por ejemplo El cambio Que se dio Este Del año pasado A este La UDG Ya dejó El primer lugar Ya se lo quitó Los Tigres De la Universidad Autónoma De Nuevo León Va a ser difícil Que aun con las medallas Que cierran hoy Alcancen a Tigres Ha habido muchos cambios La Universidad Autónoma De Sinaloa También logró subir Claro Una de las sorpresas Es el Itzon El Itzon de Sonora El año pasado No estuvo presente En la Universidad Pero este año Logró ubicarse Al inicio En los primeros dos lugares Después ya ahorita Está en el tercero Yo creo que se va a quedar En ese lugar Pero son parte De los procesos La Universidad de Guadalajara Ha trabajado mucho Siempre con sus alumnos La Autónoma de Nuevo León No se diga También ha trabajado mucho Pero también Ahí ha habido procesos Por ejemplo El TEC de Monterrey Subió del séptimo Al quinto lugar Que es un avance Todos los equipos Del norte han logrado Pero principalmente Hay una universidad Allá en Mérida Que ha dado la sorpresa Que es la UMAC Que llegó al sexto lugar Ya ahorita está Si no mal recuerdo Dentro de la universidad Dentro del medallero Entonces son instituciones Que van mejorando La misma Universidad Autónoma De Aguascalientes El año pasado Logró una medalla Esta vez ya son cuatro La UP La Universidad Panamericana Llegó a cinco Cuando el año pasado Se había quedado con una Entonces es un crecimiento Que se ha dado En algunas disciplinas En algunos deportes También por ejemplo El kickboxing Que regresó Este es el primer año Del kickboxing Que muchos estaban emocionados Por esa situación Entonces le da ese crecimiento Esa evolución al deporte Que le permite Hay algunos deportes Que ya sabemos claramente Quién los va a ganar Por ejemplo El tenis Ya sabemos que el TEC de Monterrey En todas sus campos Va a ser el que gane En fútbol Sabíamos que el femenino Era para el TEC de Monterrey Por ser bicampeonas Llegan y consiguen El TEC campeonato Entonces son parte De los procesos Que se están dando Y que va llevando A hacer causas Para poder identificar Cuáles son las universidades Este año Tigres va a ser El ganador Del medallero Y hablando de los Tigres Los Tigres ahorita Quedaron campeones En la rama varonil De voleibol Así es El TEC de Monterrey Con el campus Monterrey O sea Un clásico regio Y es muy interesante Lo que dices Porque parece que Y lo he dicho En todos los programas Goretti No me dejarán mentir Porque no me saca De esa línea Los del norte Están haciendo algo muy bien Y por ejemplo Inclusive en kickboxing De cuatro finales Varoniles Los de la Los del Nuevo León Los de los Tigres Se llevaron tres finales Claro, sí Aunque en el medallero final Del kickboxing Ganó la UDG Este sí Creo que los Tigres Han hecho un buen trabajo En ese aspecto Y sobre todo Han permitido Que han Ese desarrollo Que hay allá En Monterrey De esa competitividad Que dejan Esas instituciones Porque no solamente Está el TEC de Monterrey O está Este La UAD Sino también está el SEU Que en el básquetbol Es uno de los equipos Que quedó precisamente Campeón en el básquetbol Varonil Y jugando muy bien Y jugando muy bien Entonces Es también el proceso Que vemos en otras áreas Como es En el básquetbol La Liga AVE Que es un parte De todo este proceso Con ADE Con los equipos Que se han desarrollado Es parte de un proceso Que si lo vas analizando Y lo vas llevando Te das cuenta Quienes van a llegar A ser campeones En la universidad Si te fijas Los campeones de Con ADE Los campeones de Liga AVE Son los que están En las finales Dentro de la universidad Entonces Es un proceso Yo creo que La universidad Es la conjunción De todas las instituciones Sobre las que se juegan A nivel privado Con las que se juegan En cada una de sus áreas Por ejemplo Las tecnológicas Que tienen sus propias Nacionales Pero esto es una conjunción Donde se ve realmente El nivel de todas Y alguien que Realmente a mí Me sorprende Es UDG Que siendo una institución Que no participa Dentro de los eventos De Con ADE Ni de Liga AVE Están ganando Las precios Ellos trabajan Directamente Para obtener Precisamente Este proceso Leía la otra vez Antes de iniciar La universidad Que durante un año Se prepararon Para obtener El bicampeonato No se les dio En esta ocasión Pero llevan un proceso Dentro de lo que tienen Sí, creo que la UDG Está sacando un poco El pecho Por los estados De esta región Y quiero aprovechar Sara Háblanos un poquito Del triatlón O sea, para mí A nivel atletismo Yo la vería Como la más brava La más complicada Y un poquito La más completa Porque son Por decir así Tres competencias En uno Ciclismo Natación Y lo mismo Que podría ser trote Por decirlo así Pero, ¿qué nos puedes decir Un poco de eso Sobre las universidades Que controlan este deporte? Este, bueno Pues yo creo que Sí, es uno de los más pesados Tiene tres disciplinas Y las tres son de resistencia Yo hace muchos años Practiqué el triatlón Este, ahora ya ha cambiado Un poquito las modalidades Ya tienen relevos Aquí es básicamente El triatlón no completo Es, y pues bueno Es dominar las tres disciplinas Las tres disciplinas completas Creo que también igual Los estados del norte Pues son los que dominan Estas disciplinas Este, a nivel nacional Y aquí en la universidad No fue otra No fue diferente También lo que yo había escuchado Que habían comentado Es que había varios participantes De mucho nivel Que estaban ya dentro Del circuito mundial De triatlón Y bueno Eso también es un plus Que le da También simplemente Al evento O sea, una universidad Nacional Encontrarse con este tipo De atletas Ya de ese nivel Pues creo que también A nosotros como estado Nos da un margen De, pues bueno Igual en el mismo Los mismos deportistas De triatlón De tratar de ir mejorando Esa Este pues en esa En esa disciplina En ese deporte Claro Efectivamente Para nuestros amigos De radio Las imágenes Que estamos teniendo Son cortesía De nuestros hermanos De UANL Deportes Porque también dan playeras Y también regalan imágenes Y aquí podemos ver Lo que realmente Representa un triatlón O sea, la exigencia Que es Este, yo no Yo no acabo natación Y hoy me muero Yo me ahogo Y justo lo platicábamos Bueno, tuvimos la oportunidad De platicar con Samaria Benítez Que es terapeuta física Y también ex calla De la universidad Y justamente decía Era la preparación física Que conlleva Y creo que el atletismo En todas las ramas Es quizá en donde podemos ver Cómo se lleva A esta máxima capacidad Del cuerpo humano ¿No? Entonces Esta es una de las pruebas Que incluso En esencia Bueno Implica un gran Un gran reto Y ver que hay universidades Que mantienen ese nivel Es que Porque justamente Están haciendo algo bien En tu perspectiva Sara ¿Qué opinas? O ¿Qué crees Que le hace falta A nuestros gallos Para ir Alcanzando esos niveles? Este, bueno Yo creo que En todos los deportes Es un poquito La convicción Primero del mismo atleta A lo mejor Un buen desarrollo Desde más chicos O sea, nosotros A veces cuando llegamos A las universidades Pues literal Ahí nos formamos Y los entrenadores Trabajan con lo que Va llegando Porque muchos O sea, aquí es Nuestra verdad Y no solo aquí En Aguascalientes En casi todo Este, el país Que ya cuando llegamos A la universidad Pues ya somos gente Que a lo mejor Ya no tenemos tanto La visión de ser deportistas Aunque yo tenga mucho talento Y podamos desarrollarlo Este, o yo me pueda Desarrollar como deportista Ya no tengo como tanto Esa visión Entonces Esa es una parte La parte del propio atleta De que ya no tiene la visión Ya mejor dice No, pues mejor estudio Mejor me dedico a los estudios Porque yo sé Que esto es lo que Ahorita me va a dejar Para mi futuro Y en cuanto a las instituciones Pues apoyar más el deporte O sea, el triatlón Es un deporte muy caro No cualquiera lo va a practicar Claro Este, aquí en lo personal Yo tengo una hermana Que es ciclista Y pues literal Ella empezó en el ciclismo Con bicicletas prestadas ¿Y quién se las prestaba? Los papás de otros niños O sea, ella inició en el atletismo Como no se le dio tanto Empezó en el ciclismo Entonces es un deporte muy caro Y pues también O sea, necesitan apoyo Los chavos necesitan apoyo Para tener eso Esa es otra parte Y como parte de la universidad Este, apoyo de nosotros los maestros A veces volvemos a lo mismo A lo que se menciona Que no tenemos el apoyo de Bueno, nos van a justificar Nuestras faltas No, no porque Pues es tu deporte Entonces tenemos que tener Y en mente Que el deporte Es parte de la formación integral De todas las personas O sea, si yo sea Voy a ser deportista De alto rendimiento Este, lo voy a practicar Pero o no lo sea Tengo que practicar Actividad física Entonces es una parte Entonces es como Lo que nos va a desarrollar De manera integral A las personas Efectivamente Y solo el tiempo Y el trabajo duro Nos dará la razón Respecto a lo que está diciendo Sara Que yo concuerdo Totalmente con todo Y agradecemos Sara Tu presencia Es un orgullo Nos emocionamos mucho Cuando enteramos Que vas a venir Sí, cinco campeones De una universidad Entonces te agradecemos Todo lo que dijiste Y tu presencia Esto es UNE24 Vamos a un pequeño corte Ya volvemos Estamos de vuelta Aquí en UNE24 Donde tuvimos la presencia De Sara Mercedes Que nos maravilló Con sus comentarios Sobre el atletismo Y ahora vamos a un poquito Vamos a ponernos Un poquito más agresivos El kickboxing Damas y caballeros Que tuvo cita El día de hoy En el ferrocarrilero Donde por cierto Tenemos unos audios Sobre las chicas Campeonas de este deporte Vamos a ver Cómo le dicen Soy Yasmin Itzelo Tiberos Macías De la Universidad Autónoma De Chihuahua Y soy del peso De hasta 52 kilos Yasmin eres campeona nacional ¿Qué se siente? Es una emoción increíble Es la primera vez Que hay kickboxing En la universidad Y es un orgullo De estar representando A Chihuahua A la WASH Y a la dinastía Tiberos Aquí en la Universidad Nacional Esto es un compromiso Entonces dejamos muchas cosas de lado Enfocarnos en lo que viene Y pues ahora fue la Universidad Nacional Y pues estoy muy feliz De que todo el esfuerzo Por parte de mi entrenadora Mi familia y mi equipo Que ahora estamos con el oro Seguir por el oro Seguir entrenando No puedo dejar de entrenar Es un compromiso Y pues volver Ay muchísimas gracias A todos los que me estuvieron apoyando A mi familia A mis amigos A mi equipo De dinastía Tiberos Soy Carla Karina Don Tiberos Macías Soy de la categoría De 56 kilogramos Y me encuentro En la Universidad Autónoma De Chihuahua Muy contenta Feliz de todo el trabajo Que he realizado Durante años Que se vea reflejado Y pues que mejor aquí Que la Universidad 1994 Orgullo Mucha felicidad No tengo palabras Para describir Cómo me siento En estos momentos La verdad Si es que se sigue Con el kickboxing La Universidad Aquí nos vemos El próximo año Me llamo Fátima Ramos López Soy de la categoría De menos de 65 Y soy de la Meremérita Universidad Autónoma de Puebla Pues feliz Todo el esfuerzo Pues valió la pena La verdad Me siento muy contenta Pues entrenar Entrenar mucho Ser constante Disciplinada También obviamente En la escuela Pues tengo que tener Buenas calificaciones Y no entro Entonces sí Fue un poco difícil Pero no imposible Gracias a la gente Que me apoya Y pues que Cumple sus sueños Y que nada es fácil Pero si le echas ganas Todo se puede Y ahí tenemos Las palabras De nuestras ganadoras En la rama femenil Pero también tenemos Por ahí el mensaje Que nos dan Los ganadores En la rama varonil Vamos a escucharlos André Oman César Godínez De la categoría Menos 62 kilos Primer lugar ¿Qué es que? Primer lugar Pues mucha felicidad Trabajamos duro Para esto Nos preparamos Como siempre Duro entrenando Corriendo Todo el profesional full ¿Y qué viene El próximo año Para ti De cara a lo que va a ser La Universidad del 25? Seguir preparándonos Mantener este campeonato Todos saben Que soy muy duro Reconociendo también El nivel de rival Y seguir Manteniendo Alto el nivel Un mensaje final A la gente que te está viendo Por UATV Principalmente a mi mamá A mi familia A todos por el apoyo Sin ellos ya Yo no estuve aquí La verdad Soy de la Universidad Autónoma De Ciudad Juárez Mi nombre es Carlos Adelán Flores Serrano Y compité en la categoría Menos 63.5 kilos Mucha emoción Mucha alegría Desde hace años Estábamos buscando Los posicionados En la Olimpiada Nacional Que se hizo aquí En la Universidad Gracias a Dios Fue aquí en la primera edición De kickboxing Y nos vamos con la medida Vamos a echarle todavía Más ganas Esto me motiva Muchísimo más Para seguir echando ganas Y pues venimos Con la misma mentalidad Incluso más fuertes El próximo año Un saludo a mi familia A mis amigos Que me apoyan Y siempre están ahí Para mí Y pues no Agradecerles Porque esto no podría Hacer lo más Por mí Sino es por todos Aquellos que están En mi equipo Mi nombre es Emiliano Hernández Me dicen el BTI Soy de la categoría Menos 67 kilos Y represento La Universidad Autónoma De Nuevo León Estoy muy orgulloso De venir a representar Los colores de mi universidad Y de mi estado Claro Estoy muy contento Con el resultado Pero pues este no es el final La clave del éxito ¿Cuál es? Disciplina Perseverancia Y no a los malos hábitos Pues primero que nada Pasar todas las materias Con 100 Para poder ser parte De la selección Y pues esperar Obtener el mismo resultado Y pues a trabajar duro Mi nombre es José Manuel Delgado Ortiz Estoy en la categoría 71 Actualmente soy el campeón universitario Y pues bueno Una experiencia total Estar aquí en el evento Con todas las universidades Solo siento la realización De todos los días Que estoy entrenando Cada día que como bien Cada día que me esfuerzo Esta medalla ya era mía Solamente vine a recogerla No es coincidencia De todos los días Que he entrenado Ni todas las horas Bueno, esas fueron las palabras De estos chicos campeones En sus categorías Que hoy le entraron los moquetazos Y le entraron bien Ahora sí que cero miedo Como diría Sí, sabemos Iván Que tú viste de cerca Y le diste seguimiento A este deporte Nos comentabas Algunos datos curiosos Acerca de las chicas Que vivas La chica de la UAP Empezó desde la ronda Desde la primera ronda De octavos de final Empezó ganando Y después le ganó La favorita de su división Que era de la Universidad Autónoma de Chihuahua Porque era la favorita Porque ella había Ya jugado Ella había practicado A nivel profesional El King Boxing Todo el mundo decíamos Que iba a ganar ella Y llegó la de la UAP Y la tiró Realmente La tiró dos veces Y fue muy fuerte La forma en que Lo hizo Entonces sí Realmente cuando lo vi ayer Dije realmente Esta chica Sí puede ser Medalla ya Ya se confirmó Ahorita Entonces es parte De eso que se ve Ahí en esas competencias No, sin duda alguna Uno de estos Cuentos de cenicientas Que se está viviendo En la universidad Como lo ha sido También la UAS Pero sin duda alguna Creo que hay que Mencionar Que es la primera universidad Donde este deporte Entra Así es De hecho por eso También a lo mejor Ella estaba sembrada Atrás Y no se habíamos dado cuenta Porque por lo general Siempre se siembra Por posiciones de ranking De universidades A universidades anteriores O de eventos En los que habían estado Participando Entonces también Eso forma parte Del aprendizaje De esta disciplina Que es la primera ocasión La siembran de acuerdo A lo mejor Un evento anterior A lo mejor No estaba tan bien O no había participado En muchas competencias Pero ya realmente Arriba del ring Muestra otro tipo De cosas Hablando de aprovechar Los Tigres Venieron a darse Un bocado grande Porque de cuatro finales Se quedaron tres Se la raba A ver No sé si están enojados Esos chavos Pero eso está hablando De un muy buen proceso Que se le está dando A los jóvenes allá Sí mira Por ejemplo Tigres ganó 12 medallas en total En el King Boxing Tres de ellas Fueron de oro Y fueron además Dos de plata Y siete de bronce O sea estuvieron peleando Cada uno de ellos Aunque la UDG Estuvo con el primer lugar Que se llevó tres oros Y se llevó tres platas Y cuatro bronces Con diez El contingente Que más medallas logró Fue los Tigres Con doce Y la Universidad Autónoma De Zacatecas Que fue segundo En el medallero Ganó tres oros Tres platas Pero se quedó solamente ahí Pero recuerden Que los medalleros Se suman primero Con el tema de los oros Y ya después Con las platas Y después con los bronces Pero realmente El gran ganador De medallas Fue los Tigres Porque se llevan Doce del total De las cincuenta y nueve Que se otorgaron Me gustaría recalcar Lo que hicieron Los jóvenes De la Universidad De Ciudad Juárez Que de dos finales Se llevan las dos finales Así es O sea sus dos competidores Bravísimos Sí así que Justo bueno Con la participación De este deporte Por primera vez En la Universidad Yo creo que también Va a ser parte de Aguas Para que esta segunda edición Que por ahí sabemos Que va a ser aquí En Aguas Calientes Pues que se pueda ver Quienes son los Estas nuevas sorpresas Como lo mencionábamos Con esta chica En la rama En la categoría En la que ella participó Y bueno En tu perspectiva ¿Qué universidades Se vieron más fuertes En este deporte? Yo creo que De antemano Fue el Tigres Que fue el que demostró Más Ahorita nada más Estamos viendo El tema de combates Pero también En el tema De formas Tradicionales Tanto con música También mostraron Calidad dentro De sus competencias Que es algo Que también Forma parte Del King Boxing Las formas Como se le conoce A estas modalidades También es importante Ese trabajo Que se está desarrollando Ahí Que se va buscando Darle esa apertura Deportes nuevos Hay algunos Que habían dicho Que se iban a otorgar Como era el ciclismo Pero este año No se pudo integrar A la universidad Quizá el próximo año Pero es el proceso Que se está dando Para aumentar El número de disciplinas Y que cada vez Sean más En un ciclo olímpico Son más de 46 disciplinas Todavía estamos lejos Del número Con 30 todavía Pero poco a poquito Se va a ir creciendo Esto de la universidad Así es Y justamente El doctor Merodio Cuando estuvo con nosotros Nos avisaba Por ahí nos daba El preámbulo De que probablemente Para el siguiente año Tengamos 34 o 36 disciplinas Esperemos que por ahí Se cuelen algunas De tus predicciones Por lo pronto Para nuestros amigos de radio Tenemos en pantalla El medallero universitario Hasta el día de hoy 27 de mayo Bueno, los tigres Coronando este medallero Con 45 oros 43 de plata Y 55 de bronce Por ahí atrás La UDG Que como bien lo mencionabas Han hecho un muy buen trabajo Se han preparado Y hoy tienen 34 oros 23 platas Y 50 bronce No, y ahí atrás Para mí las cenicientas De la universidad Con el Lidson Con 23 de oro 14 de plata Y 11 de bronce Y la guasa Ahí pegadita Con 19 de oro 23 de plata Y 13 de bronce Y ahí atrás Podemos ver que el TEC De Monterrey Como que ahí ya también Se quiere empezar a colar Ya lo veo muy difícil Por el tiempo Pero Karate Damas y caballeros El karate Hablando de golpes Ya no tan agresivos Porque sabemos que el karate Es este deporte Es este deporte Que la gente Le puede causar Un poco de conflicto Que sus bases Sean la paz Claro Pero pues que se están peleando ¿No? Sí, es forma También parte de un proceso Como el kickboxing Que tiene las katas Que es parte De las modalidades principales Que se dan en el karate A lo mejor Sí los vemos Con el combate Pero forma parte De todo ese proceso Que se está llevando a cabo Donde también los tigres Dominaron esta competencia Del karate Que es otra de las disciplinas Que ellos han sabido Trabajar muy bien Y que tienen muchos atletas Participando dentro De esta competencia Así es que justamente Ya lo platicábamos En la mayoría Si no es que En todos los deportes Han tenido un programa Muy completo Para que el atleta Pueda recuperarse Pueda trabajar Al menos a nivel físico Pues tengan ahí Un acercamiento Bastante preciso ¿No? Por ahí nos mencionaba Oscar Nuestro amigo De UNL Deportes Que casi todos Los estudiantes De los tigres Tienen a su terapeuta 24-7 Además cuentan Con un auxiliar Que está ahí Atendiendo cualquier necesidad Prácticamente el deportista Viene a hacer lo suyo Claro Los tienen ahí Concentrados Los traen Incluso le dan Un kit completo Desde una mochila De la hidratación Todo lo tienen Trabajado Que es dentro De los procesos Que tiene la universidad Para verse reflejado En el medallero Es decir Todo eso que reciben El terapeuta Que reciben La concentración El apoyo De maestros De todo lo que ven Lo ven reflejado En un medallero Donde están de líderes Donde están trabajando Y donde están haciendo todo Así es Para nuestros amigos de radio Tenemos imágenes De lo que fue Este evento deportivo Del karate Y podemos analizar Que los jóvenes Pues disputaron Sus batallas Con guanteletas Esto está hablando Del nivel En el que se está compitiendo Sí Porque se van Con la finta También de que En los olímpicos Pues lo hacen A puño limpio Pero como es Un nivel universitario Tienen que usar Estas guanteletas Y por cierto La universidad autónoma Aguascalientes Que vio participación En este deporte Pero tristemente No le fue También para colarse Al medallero Pero a ver Iván ¿Qué le está faltando A la UBA? Yo creo que lo decía Esta Sara Es un proceso Largo Este Para empezar Hay que hacer un análisis De todo esto Que es el deporte universitario La mayoría de las universidades Que tú ves allá arriba Tienen proyectos de becas Es decir Hay proyectos para becas Universitarias Tanto como en el aspecto De pago de colegiaturas Como en el aspecto De alimentos Y de lugar donde vivir Ahí Los tigres tienen Instalaciones Donde tienen hoteles Directamente ellos En el campus Donde ellos están Este Participando Aquí en la universidad Autónoma de Aguascalientes No tenemos todavía Ese proceso Que se tiene Trabajando Y todavía es El talento Que llega a la universidad A estudiar Que es la primera Fusión Este Lo tomas Ahí para poder trabajar Yo creo que algo Que hay que reconocerle A la universidad Autónoma de Aguascalientes Es Ese deseo Del atleta De ganar O sea Ese orgullo De decir No te recibo una beca No recibo un apoyo A veces el maestro No me deja No me quita la falta Pero voy a meterme A competir A ganar Por el orgullo Entonces Creo que todavía Es un proceso Exacto Es un proceso Todavía muy largo Que no lo tenemos Aquí en Aguascalientes Aquí nada más En algunas instituciones Lo han hecho En algunos temas En algunos deportes Específicos Pero en general Es todavía muy lejano Que se pueda pasar eso ¿No? Sí Efectivamente Creo que los atletas Más que corazón Que lo tenemos Se ha mostrado Que los de los tenemos Hay que poner también empeño Del otro lado Así que Iván Yo quiero que te quede aquí Te vas a quedar aquí Porque vamos a un pequeño corte Ya volvemos Esto es UN24 UN24 Estamos de vuelta Y seguimos aquí Acompañados de Iván Iván Ahorita vamos a tocar El tema del fútbol bardas Que se dio cita Tanto en el canal Interceptor Como en el colegio Cumbres Y que fue muy interesante El nivel que mostraron Estos chicos y las chicas Y vamos a mostrarte El podio Iván Porque yo quiero que me comentes Cómo viste estas universidades Y si eran los que tú veías Porque por ejemplo En la rama varonil La Universidad Autónoma de Chihuahua Se quedó con el bronce Venciendo a Lidson Y ya lo que fue la final Los de Michoacán Vencieron a la Universidad de Durango Yo creo que ahí La sorpresa fue Michoacán Desde el inicio Que elimina ahí a Monterrey Y es parte de un proceso Que no todo el mundo esperaba Todos tenían como favorito A Monterrey Por lo que había hecho A nivel nacional Y sacarlo Le da un cambio total A esta disciplina El varonil Ellos prácticamente Llegan sorprendiendo a todos Y en la final Los mostraron Un 7 a 2 En el marcador Demuestra que traían Esas ganas De ganar Y además fue increíble Como el equipo Estaba todo sincronizado Todos corrían Todos peleaban Parecían que ellos Corrían a una velocidad Muchísimo más alta Que los de Durango Y miren El número Del resultado Los avala Y en cambio En la rama femenil El TEC de Monterrey Campus Monterrey También con un resultado Abultado Venció a la Autónoma Del Estado de México Si ahí no hubo sorpresas Porque el mismo equipo Femenil de fútbol Con Vardas Es el mismo del fútbol Varonil Soccer Digo femenil Soccer Son tricampeonas En el fútbol El equipo está muy bien armado Está hecho para ser campeón Es muy difícil Que alguien les pueda ganar Tanto en soccer Como en Vardas Y el equipo está conformado Por jugadoras Que tienen mucha experiencia Son tricampeonas Universitaria De la universidad Y son tricampeonas De Conadep En fútbol soccer Entonces lo único Que vinieron aquí Es a demostrar Que también A confirmar Lo que ya todos sabíamos No hubo sorpresas Ellas durante todas Las rondas Estuvieron goleando A mí me tocó ver En específico El primer juego Contra la Autónoma De Aguascalientes Donde mostraron Esa calidad Y realmente Le fue bien Al equipo de la UBA Fue 4 a 0 En el marcador Les perdonaron algunas Hubo un resultados Mayores Pero realmente El TEC de Monterrey Sin duda Desde que inició Todo el mundo Parecía O decía Que iba a ser parte Del medallero Y con un oro Es más que suficiente La ventaja de ellas Es que se llevan dos medallas Una en soccer Y otra en bardo Eso habla de la calidad De jugadoras Que tienen Esta institución Y ahora mira Cambiando a un deporte Un poquito más alegre El tenis de mesa Como a mí me gusta Llamarlo el pink Así es Que hasta lo decíamos En programas anteriores Que mucha gente Lo confunde Con algo simplemente Recreativo Como ir a la playa Como pasar un día En un centro de juegos Pero se le está dando La atención necesaria Porque hasta tuvimos A Samaria Una terapeuta Que nos comentó El tipo de lesiones Que pueden tener Estos competidores Es un deporte Que como tú dices Muchos creen Que es mucho sencillo Sí Pero cuando lo juegas Con gente De ese nivel Que siempre sabe jugar No ves la bola Realmente no ves la bola Como llega Como le dan Entonces El tenis de mesa También es un deporte Que ha desarrollado Mucho en nuestro país Y que va poco a poco Dando esos resultados Es unas jornadas largas En esta disciplina Son cuatro días De competencia Ya de hoy terminan Ahorita a las siete De la noche Con las premiaciones Pero sí son Varias las oportunidades Con el dobles Con el singles Con el dobles Baronil, femenil El mixto también Que forma parte Y el torneo De por equipos Entonces Son jornadas largas Que se dan En esta disciplina Así es Y como bien lo comentaban Hay ciertas disciplinas Como esta En donde a lo mejor Podemos ver La figura de otras En otras universidades Quizás en fútbol Bardas Bueno fue la sorpresa Que Michoacán Hiciera esto Y hace algunos programas Mencionábamos De esta posibilidad Que a lo mejor Podría ser una estrategia Para los gallos Enfocarnos en algunas disciplinas En donde sepamos Que vamos a obtener medalla Ya hay algunas Muy claras Y que creo que se demostraron En esta universidad Atletismo Badminton Judo Pero ¿Qué otras disciplinas Crees que podrían ser Medallas Para los gallos? Yo creo que Lo primero que se tiene Que trabajar directamente Si se quiere el próximo año Conseguir más medallas En esto Es trabajar directamente En conjunto Con el instituto Del deporte Para los procesos Esto es muy fácil Que también lo consiguen Las otras instituciones Es seguir el proceso En camino que se lleva Desde Juegos Conade Hasta pasar por El aspecto universitario Entonces Aguascalientes Por ejemplo En el tenis Tiene calidad No lo vi Muchos de sus atletas De la Universidad Autónoma De Aguascalientes Dentro De las competencias Cuando nosotros Si tenemos Ganadores Entonces solamente Lo que yo creo que Debería de hacer Es darle conjunción A lo que ya se está trabajando Por ejemplo Judo con Con Damar Que es un proceso Que se viene Desde Juegos Conade Que ella ya ha ganado Medallas Y que lo repite Con este Roberto También que es proceso De Juegos Conade O sea hay que darle Seguimiento a esos atletas Que tienen ese proceso O sea no hay que vernos De que Los Juegos Conade Son una cosa Y la universidad Son otra Es el proceso Del seguimiento Porque terminan Los Juegos Conade A los 20 años Y ya no tiene Nada más que seguirle Con el aspecto De la universidad Entonces hay que buscar Esas estrategias Donde Se le pueda dar continuidad A la atleta Que está ganando O dando resultados A nivel nacional En Juegos Conade Pero que lo pueden dar En esas disciplinas Así es Como bien lo mencionas Y creo que aquí en el estado Hemos visto el desarrollo De otras disciplinas Que a lo mejor todavía No están formando parte De la universidad Como es el ciclismo Que hubiera sido importante Aquí en Aguascalientes El ciclismo es una de las joyas De la corona Simplemente nuestro velódromo Es uno de los mejores De los más bonitos Fíjate que otro ejemplo Otro tema es el triatlón Aquí hubo alguna situación Que también generó Algunas situaciones Sí en el nivel de competencia Pero también hubo Una cercanía de Juegos Conade Terminaron hace dos, tres días Entonces terminar Juegos Conade Y venirse desde el sur Acá a Aguascalientes A competir a la universidad Así es muy pesado Entonces también hay procesos A lo mejor la autónoma Tenía posibilidades De ganar en triatlón Sin embargo es muy difícil En poco tiempo Poderte adaptar En una disciplina Que tiene mucho trabajo Entonces también hay que Checar todo ese tipo de cosas Así es Claro y también Uno de los deportes Para mí que me encantó La verdad me sorprendió En pantalla tuvimos imágenes De lo que fue la gimnasia En equipos Y la verdad es que Fue impresionante Porque este deporte Se dio cita en La prepa Bachuva Oriente Y la gente apoyó O sea yo veía Como los estudiantes Se salían a las clases Para entrar Aquí tenemos imágenes De lo que fue La gimnasia aeróbica El día de hoy Y es muy bonito Visualmente te entretiene Demasiado Y las acrobases Y las acrobases Y la fuerza que tienen que tener A la hora de realizar Estos movimientos Y la técnica Efectivamente La técnica Y algo que me gusta mucho De este deporte Es que conjuga Como una parte Artística Que a lo mejor En otros espacios No la tenemos Y eso la hace Mucho más atractiva Para el espectador En este caso Bueno Veíamos por ahí La participación De algunas Universidades Por ahí Bueno Tuvimos la oportunidad De ver justo hoy En la mañana Mérida Hizo una muy buena Participación En gimnasia aeróbica Pero en este caso Bueno También hay alguna Universidad Que tú consideres Fuerte Fíjate Esta modalidad De la gimnasia Que es totalmente Diferente A la que normalmente Vemos que es la rítmica Dentro de las competencias Trae otra diferencia Totalmente Distinta A lo que se va Manejando En este deporte Entonces yo creo Que estas Si son mucho Para las instituciones Del sur Que han trabajado Mucho en esa En esa modalidad Porque muchas veces Se va O se separa Dentro de esa disciplina Y son totalmente Diferentes Pero también Traen Como tú dices Su espectáculo Acrobático Que es otra forma Especial Que lo que ellos Le dan mayor puntaje Entonces Si ahí hay una preparación Más por las universidades Del sur Que son las que vemos Que estuvieron peleando Por los primeros lugares Así es Y bueno Esta disciplina También fue una de las Que quizás más esperábamos También por este Contexto Este visual Y otra de las disciplinas También favoritas Y que está cerrando Esta universidad Es el voleibol Y aquí bueno ¿Cómo cerramos? El voleibol Pues mira Cerramos fuerte Porque mira Lo comentamos En un segmento pasado Como en la rama Los tigres En lo que para mí Es un clásico Con el TEC de Monterrey Campus Monterrey Se impuso Y se quedó con el oro Pero en la rama femenil También Se hicieron pesar Por ejemplo El TEC Monterrey Monterrey Tricampeonas Con el oro Vencieron al TEC de Monterrey Mira que sorpresa Pero Campus Chihuahua Y el bronce Los tigres Ahora sí que una competencia Dominada otra vez más Por los del norte Y jugaban muy bien La verdad O sea Hay que mencionar Ganaron muy bien Y estaban ahí por algo Porque sí tenían Una jerarquía Y una experiencia Que se hacía pesar A la hora de jugar Claro La Universidad Autónoma De Nueva León Es uno de los Bastiones del voleibol En nuestro país Tiene entrenadores De calidad Tiene muchísima gente Que ha trabajado Y que ha desarrollado Y es parte del semillero De selecciones nacionales Entonces forma parte Del proceso Y como siempre El TEC de Monterrey Con todos sus campus Domina esta disciplina Prácticamente ellos Fueron los que Los que ganaron Quizás en el varonil Faltó a mí Para mí Fue una sorpresa Que el CETIS Tijuana No pudiera llegar A las rondas finales Es un equipo De tradición Que ha trabajado mucho Pero que En esta ocasión No tuvo esa fortuna En la rama varonil De poderlo hacer Los TEC de Monterrey Siempre lo han mostrado Que son favoritos Dentro de la disciplina Del voleibol Sí, lo cierto Que favoritos En varios deportes Y el voleibol No se quedan Para nada atrás Así es Y justo bueno Ahí teníamos el medallero Te agradecemos enormemente Iván Sabemos que tú Le has dado una cobertura Completa a la universidad Y esperamos tenerte aquí Porque al parecer Vienen más años De análisis Y de deporte En Aguascalientes Así es Todavía son dos años más De universidad Aquí en Aguascalientes Un proceso Donde hay que ver Más deportistas De Aguascalientes Ya el proceso Que marcaban desde un principio Era darle más Oportunidad A deportistas De Aguascalientes Este año Solamente había Un pase directo Y uno Clasificatorio En el regional En esta ocasión El próximo año Van a ser ya dos Entonces hay más posibilidades De que más Equipos de Aguascalientes Puedan participar Y en el 2026 Ya serían tres pases Directos De la zona 5 Que somos parte Entonces eso le permite El crecimiento También a Aguascalientes En esta disciplina Así es Pues muchísimas gracias Gracias Iván Gracias Axel Esto fue UN24 Y nos vemos Y escuchamos El día de mañana